Se hace más ameno venir con los hijos, enseñarles que hacer deporte hace bien para el espíritu, para su crecimiento personal y la verdad que nos divertimos muchos con él. Yo lo traigo siempre que vengo, él se mete en los partidos cuando terminan y bueno, a él le gusta, es una manera de iniciarlo en el deporte. En estos tiempos que corren, cada vez es más común que sus hijos compartan muchos momentos con los padres y el lugar más común es el deporte, en donde la brecha generacional cada vez es más chica. A diferencia de otros tiempos, ahora empezaron a venir los padres juntos con sus hijos, los chicos vienen por lo general en grupos, los padres vienen con sus grupos, pero bueno, algunos turnos vienen juntos. Hay algunos papás que vienen muy bien preparados, hay que bancarse una hora jugando con la pelota. Por lo general es el equipo del padre y que suma algún hijo, cuando tal vez falta uno o demás. Este fenómeno no solamente sucede con los padres y con los hijos, sino también que nietos y abuelos se pueden encontrar y divertirse dentro de una cancha. Tenemos varios turnos donde se juntan generaciones, incluso hay uno que su nieto juega con el abuelo y comparten el espacio del deporte. Y el pádel particularmente es un deporte que la verdad es que puede jugar cualquier persona prácticamente, pasar la pelota, entonces se da mucho más fácil en el pádel, quizá hay otros deportes que no lo permitan. Pero el pádel especialmente y el fútbol a veces también habilita este tipo de encuentros de generaciones. Seguramente la generación de mi papá posiblemente no hubiera sido posible que vayan a hacer un deporte juntos, pero ahora se comparten códigos que permiten eso. Y acá tenemos casos, especialmente en el pádel ya te digo que es un deporte que lo permite, tenemos gente de hasta 75, 80 años jugando. Así que eso da un rango de edades importante como para que se dé varias generaciones adentro de una cancha. Sin dudas que el deporte es el mejor lugar para que se encuentren padres e hijos. Y justamente tenemos que escuchar una importante palabra, la del hijo, a ver qué opina de este fenómeno que se vive practicando deporte. ¿Y a vos te gusta venir a jugar al pádel con tu papá? Sí, lo disfruto mucho, porque a mí me gusta hacer deporte. Y además del deporte podés compartir otro momento con tu papá y eso también debe estar buenísimo. Sí, me gusta compartir todo con él. ¿Un lugar diferente de la casa, un lugar donde se pueden reír, donde se pueden divertir? Sí, cuando salimos así juntos siempre nos reímos. Sí, me gusta salir con él. Es una forma más descontracturada de aprender y de compartir algo. Sí. ¿Y al pádel específicamente te gusta? Sí, el pádel, el tenis y fútbol. Es lo que más me gusta entre todos esos deportes. ¿Y también compartís otro deporte con tu papá? No, el pádel. Él hace solo pádel. Yo hago pádel con él. O si no, en mi casa jugamos un poco al tenis o al fútbol. Como decíamos, el deporte es el mejor lugar para que se encuentren padres e hijos. ¿Y usted? ¿Qué actividad comparte con los más pequeños? ¿Qué actividad comparte con los más pequeños?